mis queridos cucarachones bienvenidos el día de hoy a un nuevo vídeo y vamos a hablar sobre los peligros de los créditos ese tipo de créditos que te prometen dinero fácil que te prometen que va a haber rápidamente un ingreso a tu cuenta y que va a haber pocos intereses bueno pues el día de hoy recibí un mensaje a través de una de whatsapp ahorita les voy a contar un poquito de eso pero a una conocida mía le llegaron bueno solicitó un crédito a través de una aplicación que se llama viva crédito me comentan que no no hay no hay como mucho desfase en la deuda es muy poco en realidad sin embargo pues ya empezaron las cuestiones de cobranza y aquí vamos a tocar varios puntos miren primero que nada la cobranza en méxico está muy mal regulada porque te pueden hablar a las seis de la mañana a las siete a cualquier hora y la verdad es que es una cobranza muy dura muy fea muy golpeada yo sé que se ha hecho regulaciones se ha hecho poco a poco regulaciones justamente para que la cobranza se suavice sin embargo sigue habiendo una cobranza muy muy agresiva por parte de estas empresas ahorita les voy a poner las imágenes obviamente censurado por cuestiones de el anonimato a mi compañera pero si es importante bueno pues y justo decir que se violaron muchas cosas una de ellas es por ejemplo el hecho de que le hayan mandado mensaje a todos los contactos que ya tenía fue a través de una aplicación la aplicación se llama viva crédito aquí les voy a dejar el teléfono de esta aplicación bueno del mensaje que mandaron pues para que sepan de dónde es es muy peligroso que tus datos o sea tú como contacto de ella o de otra persona estén siendo vulnerados porque de alguna manera obtuvieron mi número para mandar un mensaje para esta persona no entonces dónde queda la privacidad de mis datos de acuerdo creo quiero pensar que tú cuando pides un préstamo y descargas la aplicación para para poderlo obtener das permisos a la aplicación de que puedan entrar a tus datos pueden entrar a tus contactos y de alguna manera puedan hacer algún tipo de pues tratamiento con ellos tengan mucho cuidado si de por sí en un banco establecido santander van a mex hcbc el que quieran cuando tú pides un crédito los intereses suelen ser altísimos y terminas pagando el doble ahora imagínate en ese tipo de empresas que no están reguladas y cuántos de nosotros la verdad hemos ido en el metro en metrobús caminando y nos dan pequeñas tarjetitas de que así necesitas un crédito todo más si necesitas un crédito todo más sin buró de crédito sin esto sin checar aquello y terminas pagando el triple de lo que en realidad pediste ese tipo de apps que se están anunciando por todos lados que por cierto si quieren usar este vídeo pues ahí pongan sus datos no hay problema puede pueden hacerlo son de lo más de lo más fraudulentas que puedan haber porque tú al firmar o al aceptar las condiciones aceptas incluso que el interés sea variable variable que el interés supere el 106 por ciento 110 por ciento entonces de alguna manera pues este tipo de créditos tengan mucho cuidado yo no he encontrado mayor referencia de viva crédito debe ser de alguna manera de una de esas oxo préstamos oxo así la verdad es que ya no quise interrogar más a mi amiga porque si de por sí me costó trabajo el hecho de decirle que podría poner su foto y su conversación su charla con con ellos pues si es es bastante feo para alguien después de estarle interrogando ahora bien ahora bien ahora bien de alguna manera el hecho de la cobranza vía whatsapp fue bastante dura porque pusieron incluso palabras como pues servidora como palabras como quieran dar de cocinera o sea denostando muchas actividades como si fuera algo malo y también pues de alguna manera dejando de lado la privacidad de de nosotros como como contactos de ella cucarachones si ustedes tienen de alguna manera necesidad de pedir prestado de pedir dinero traten de hacerlo con institución financiera muchos en nuestros trabajos nos otorgan créditos traten de ocupar esos de entrada traten de no pedir créditos la verdad es que es algo que terminas pagando el doble pero si ya estás en una urgencia horrible trata de pedir préstamos en instituciones financieras reconocidas quienes tenemos tarjetas de crédito por ejemplo hay una hay unas promociones que se llaman balance transfer que son las que en las cuales tú puedes transferir dinero de otra tarjeta para pagar el saldo de otro adeudo es decir yo tengo una tarjeta de banamex y tengo una tarjeta de santander lo que entonces santander le paga el crédito a banamex y banamex ya no me libera pero dentro de esa modalidad si tú no tienes una tarjeta de crédito otro banco puedes pedir que esa transferencia de saldo sea directamente a tu cuenta de débito es decir vas a hacer nada más una transferencia de crédito tarjeta a débito y de igual manera te lo van a parcializar te van a poner una tasa de interés preferencial sin embargo esa promoción tiene que ser por invitación del banco así que la primera opción sería esa la segunda pedir un crédito de nómina y por ningún motivo jucarachones pidan a este tipo de aplicaciones dinero te prometen que los intereses van a ser muy bajos muy 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 económicos pero son los primeros meses si tú revisas su tabla de amortización te darás cuenta de dos cosas una que la tasa de interés es variable que va de acuerdo muchas veces a la inflación y dos que esas tasas esas esas primeras esos unos cuatro meses son de alguna manera tasas de interés preferenciales aplican solamente para de la vida del crédito de 18 meses aplica para seis meses únicamente esa tasa de interés lo demás ya se cobra de manera normal entonces tengan mucho cuidado con este tipo de aplicaciones la verdad que son muchísimas ahorita tengo esa esa en vista esa aplicación de viva crédito pero hay muchísimos hasta oxxo ha sacado no hasta facebook ha sacado en comerciales muchas entonces y traten de no pedir créditos cucarachones con lo que tengamos con lo que digamos y si ya la urgencia es mucha pues instituciones reconocidas cucarachones entonces bueno ok vamos a continuar cuarachones se me olvidó algo muy importante algo muy 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 importante miren les voy a leer el mensaje aquí les va a aparecer la el mensaje que mandaron del número 55 33 17 85 30 este es el número del cual a mí me mandaron el mensaje supuestamente de viva crédito entonces imagínense el nivel la hazaña de cobranza la pues la sí la cizaña que le meten no dice viene la foto de esta persona obviamente aquí viene la foto por acá dice si la conoce si conoce esta persona tenga cuidado se dedica al robo y fraude de plataformas de préstamos en línea por apps si lo ve cuide sus pertenencias no sabemos en qué momento puede empezar a robar a personas con lujo de violencia su nombre responde al nombre tal no voy a mencionar el nombre obviamente estaría haciendo lo que quieren hacer ellos si la reconoce denúncia el nombre de la persona tiene un adeudo con la financiera viva crédito pero no puede pagarlo porque está ofreciendo por lo que está ofreciendo servicios como limpiadora servidora cocinera niñera etcétera adquiera sus servicios para que ya pueda pagar su adeudo les dejo su número para que la contactes y le digas que pague o bien para que preguntes por sus costos está muy necesitada entonces imagínense el nivel de cobranza que estamos viviendo o sea poder exponer a una persona denostarla aparte de notar profesiones y pues bueno es a lo que nos exponemos cuando sacamos ese tipo de créditos con carachones también la otra que estaba pues analizando y ahorita conversando es que pues qué miedo no que nuestros datos en este caso en mi número telefónico personal esté expuesto a que estas personas puedan hacer ese tipo de llamadas de mensajes de contacto tan siquiera no es la verdad lamentable que ese tipo de empresas tengan acceso a ese tipo de datos de las personas nos hemos enfrentado un sin número de ocasiones con con empresas que nos llaman para adquirir créditos préstamos por día telefónica y te quedas de dónde sacaste mis pinches datos méxico en particular se está tardando en hacer una legislación que en verdad proteja los datos personales de las personas a presión de la redundancia pero es la realidad nuestros datos personales ya que cualquier empresa pueda tomar una base de datos y empezar a marcarle a quien sea de vendedores ese tipo de cobranza que denostan denigran a la persona y imagínense no un día dos días después de la de la conmemoración del día internacional de la mujer pues ese tipo de cobranza no que ese sexo servidor entonces tengan mucho cuidado o sea ya la verdad es que esto está rebasado me había tocado que me pidieran referencias de o que me pidieran que le pasara el recado de que pagará pero no a tal grado y no a mi whatsapp personal o sea alguien que no me dejó como referencia alguien a lo mejor con quien no no convivo que me tiene como contacto agregado pero pues sí es es bastante lamentable pésimo por parte de este tipo de empresas cucarachones pero saben quiénes tienen la culpa quienes consumen ese tipo de créditos quienes consumen ese tipo de cosas entonces mal por las empresas pero todavía por peor por quienes consumen ese tipo de créditos así curachones le reitero no voy a cansar de decírselo ustedes no consuman ese tipo de créditos ya basta no compren por teléfono ya o sea no hagamos más grande el círculo de fraudes y estafas es cosa de nosotros cucarachones está en nosotros está en ti no consumir ese tipo de cosas así cucarachones me despido este les mando un beso menos a los de viva créditos esos no a esos tache pues suscríbanse por favor que está pasando ahí con los ya me están viendo más y no se suscribe cucarachones vamos a regresar con los vídeos de risa y todo pero vamos también con los temas de señores no porque ya ya la auditoria está creciendo entonces pues hay para todos aquí los dejo y me despido de ustedes con mis compañeros al lado